¡Auxilio! ¿Dónde estoy, hijitas? ¡Ah! Te vamos a sacar la mierda a vos y a Pablo de los Bachordigans Y hoy estoy cagado, es mejor que te hagas bola, bigotón ¡O pum! Esta es la culpa del Manfred Si no aparece tu hermano, voy a mandar a todo mi ejército, carajo Los cabezas de huevo, los cabezas de pilín Y esos cojudos que no sé qué hacen Pilines, destruyan el reino champiñón Y tráiganme al bigotón con vida ¡Tú despuntes con el Manfred, cojudo! ¡Qué me jodes a mí! ¡Ah! Hijitas, ya viene la tortuga con mochila ¡Sus cabezas de pilín son más fuertes que nosotros! ¡Nos van a sacar la mierda! Puta, si lo salvo a Lucas, le caigo a la princesa Fíjame, da un piquito ¡Manfred! ¡Te queremos, bigotón! ¡Manfred! ¡Manfred! ¡La princesa va a ser tu yala! ¡Vamos, Manfred! ¡Manfred! ¡Lucas! ¡Aganchate, cojudo! Un piquito no es nada ¡Quiero mi pico!